Bien, ante las manifestaciones del presidente de la Liga diciendo que no podemos fichar a un jugador, hombre, yo me permito recordar con todos los respetos al presidente de la Liga que sus funciones es velar por los intereses de la Liga y de los clubes de fútbol. Y le pediría, con todo respeto, que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. Pues sí chicos, parece que llegamos ya al final de la ventana veraniega de fichajes de este año. Y bueno, finalmente el FC Barcelona ha podido inscribir a Jules Koundé dentro de la Liga y podrá jugar el próximo partido. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por la manera en la que finalmente el FC Barcelona ha encontrado la forma de poder hacerlo. Hablábamos pues hace unas semanas de este pequeñito escollo que debía salvar el Barcelona, os lo dejaré por aquí en la descripción para que le echéis un vistazo a este vídeo, y en la que pues hablábamos de que no por más ingresos el Barcelona podría ampliar pues este límite salarial, por el hecho de que estaba topado, tenía un cap superior de 671 millones de euros, que era este límite salarial que tenía pre-pandemia y que pues de alguna manera le imposibilitaba el hecho de que no por más palancas pues este límite salarial iba a crecer. Y aquí pues podíamos entender por qué se empezaba pues a hablar muy mucho de la necesidad de realizar pues rebajas salariales, de realizar salidas que dejaran espacio salarial y bueno, de alguna manera pues era el nuevo rumbo que estaba tomando la directiva de Laporta y su equipo para poder inscribir pues a Koundé, que era el último jugador que faltaba para hacerlo. Bueno, también se especulaba mucho con el hecho de que incluso su agente pues ya podía estar negociando pues su salida en el caso de que no pudiera jugar este partido y bueno, pues al final pues obviamente la polémica estaba servida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Pues vamos a hablar de cuál ha sido la metodología contable y sobre todo desde un punto de vista técnico dentro de la normativa de la liga y que nos permite entender cómo se ha podido realizar. También pues hace unos días se hablaba mucho de que la salida de un Titi, sobre todo perdonando o en este caso renegociando ciertos variables que ya no iba a tener, ¿no? Ya sabéis que se ha marchado a Italia a jugar y en una cesión que bueno, de alguna manera el Barcelona sigue asumiendo su ficha pero la parte variable podría haber sido renegociada y eso pues obviamente genera ciertos rebajas, ¿no? Ciertos ahorros. Luego por otra parte también pues este intercambio, ¿no? De ficha de Pablo Torre que si no recuerdo mal pues pasaba al filial y bueno, pues en total alrededor se hablaba de unos 6, 7, 8 millones de euros que se podía estar ahorrando el FC Barcelona. Bueno, aquí en pantalla lo que os dejo es pues una noticia de Culemanía que vais a tener también en la descripción en la que bueno, pues hace unos días se apuntaba que el espacio salarial total que necesitaba el Barcelona pues estaba cercano a los 25 millones de euros. Es decir que bueno, no era una cifra sencilla salvo que se fueran a producir pues salidas como la de Aubameyang o Memphis Depay. Por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, pues vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Básicamente el FC Barcelona o en este caso su directiva pues ha activado el artículo 92 del control económico de Liga por el cual pues a través de presentar una serie de avales ha conseguido de manera temporal pues permitir la inscripción de Jules Koundé. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es ir punto por punto, epígrafe por epígrafe, pues tratando de entender muy bien qué es lo que nos dice este artículo y cuáles son las implicaciones tanto para el Barcelona, para el jugador como para el cuerpo directivo en el caso de que las cosas vayan para adelante. Bueno, pues como explicaba anteriormente, la noticia ha consistido en que la directiva ha avalado personalmente pues la cantidad que faltaba para poder inscribir al jugador. Lo que tenemos ahora mismo en pantalla pues es este artículo 92 al cual se ha acogido la directiva de Joan Laporta y que vamos a ir analizando, vamos a ir desglosando pues paso por paso para entender como digo pues estas implicaciones que tiene para todos los protagonistas. También una cosa importante es un artículo que no es dependiente de ser club o de ser sociedad anónima deportiva por lo tanto pues aplica a los dos casos y que como digo pues esto también pasa por el órgano de validación de liga y como digo pues esto implica trámites, implica tiempo y que bueno pues puede ser también uno de los motivos por los cuales pues todo lo que es el proceso se haya demorado un poquito más. Entonces bueno, vamos a centrarnos en esta diapositiva que es la más importante de todo el vídeo y en la que bueno, de alguna manera vamos a estar viendo paso por paso pues en qué consiste esto, ¿no? Y vamos a leer pues un poco, vamos a citar textualmente y vamos a estar viéndolo. Aquí nos dice que existe una opción de incrementar la capacidad de inscripción de los, como digo, de los clubes y de las sociedades anónimas deportivas. ¿Y qué implica esto? Pues anticipando la consecución de ingresos o beneficios. ¿Esto qué significa? Pues hacer de alguna manera una provisión, una promesa de que este extra que vas a ganar pues es real. Es decir, tú lo que tienes que convencer a la liga es de que bueno, vas a poder aumentar tu capacidad de inscripción anticipando unos ingresos que tienes que sacar de algún sitio. Es decir, tú no puedes decir, bueno, voy a ganar tanto dinero, pero te van a preguntar, ¿y de dónde va a salir esto? Es decir, a la hora de justificar este ingreso o este beneficio va a ser real, tienes que justificarlo de alguna manera. Cosas que se me ocurren a mí que puede haber pasado dentro de estas oficinas, ¿no? Del Barcelona negociando con la liga. Pues que hayan comentado la posibilidad de que haya un jugador, ya sea Aubameyang, ya sea Memphis Depay, que le va a reportar ciertos ahorros, por ahí por la vía de los beneficios, o que le va a generar pues cierta plusvalía o lo que sea con respecto a esta mejora de ingresos. Cosas importantes. Esta medida tiene carácter estrictamente transitorio. Es decir, esto es un parche, entre comillas, provisional. Tú no puedes hacer vida con esto. Tú no puedes ir diciendo constantemente, bueno, yo es que creo que voy a tener capacidad, ¿no? Yo es que voy a mejorar mis ingresos. Porque como digo, el órgano de validación de la liga se lee, pues de alguna manera, pues todos los contratos y te dice, vale, esto me lo creo o esto no me lo creo. ¿Y cómo se produce? Es decir, es de, como estamos hablando, esto se produce de manera transitoria y por lo tanto, desde el momento actual hasta el momento que se produce, como digo, esa consecución de ingresos o de beneficios, alguien tiene que garantizar que de manera transitoria ese dinero está ahí. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de garantías que consisten en o depósitos en efectivo o avales bancarios. Un depósito en efectivo es si, por ejemplo, Joan Laporta, de su patrimonio personal, decide poner el dinero. Es decir, lo deja depositado. Esto sería un depósito en efectivo. Y luego la otra opción es un aval bancario. Un aval bancario implica que si tú no lo puedes poner, pues hay por detrás, pues un avalista, en este caso un banco o puede ser un tercero, que se autoobliga a poner ese dinero en el caso de que tú no lo puedas hacer. Entonces, fijaros aquí cómo nos habla de que debe ser aportado por el accionista o un tercero ajeno al club. Es decir, el propio club no puede hacer un aval a sí mismo, entre comillas, para poder inscribir a este jugador. Todo esto tiene un motivo. Tiene un motivo y es que ahora veremos que en el caso de no materializarse, es decir, en el caso de que tú finalmente o la directiva o quien sea no pueda poner ese dinero o que no se consiga pagar o que no puedas, de alguna manera, obtener esos ingresos o esos beneficios, ese dinero que tú has depositado o ese aval que se va a ejecutar en el caso de que tú no lo puedas poner, se va a quedar cautivo en el patrimonio neto con carácter no reintegrable. ¿Qué significa esto? Pues que ese dinero ya va a pasar a ser patrimonio del club. Si tú como avalista, si tú como depositante de ese dinero estás haciendo una apuesta, estás diciendo, no, no, yo me creo sí o sí que ese dinero lo vamos a sacar. Yo creo sí o sí que vamos a vender jugadores o que vamos a hacer ahorro salarial y que por lo tanto este jugador lo vamos a poder inscribir. Muy bien, la liga te dice, ok, me lo creo, tal, 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 vale, bien. Pero ese dinero que tú has depositado, en el caso de que no lo puedas reintegrar, en el caso de que no puedas, de alguna manera, hacer efectivo esa mejora, se va a quedar cautivo en el club. Y este es el riesgo que, oye, pues por mi parte, se está viendo una confianza muy grande por parte de los directivos. Es decir, yo creo que esto demuestra y dice cosas muy, muy buenas con respecto a la directiva. Por el hecho de que está apostando y está poniendo su patrimonio personal. Ojo, no sabemos quién ha sido quien ha puesto el dinero ni las cantidades, pero que en cualquier caso dice cosas muy, muy buenas sobre la directiva en este caso. Y fijaros aquí, como también nos dice este artículo 92, pudiendo la liga aplicar estas garantías para el pago de deudas vencidas por el club. Es decir, como digo, este patrimonio pasa a estar dentro del balance del propio club y en el caso de que haya deudas con jugadores, en el caso de que ocurra cualquier cosa, la liga puede tirar de ahí para amortizar o para hacer frente a estas deudas que el club tiene. Por lo tanto, estás perdiendo este dinero. Además, también existe un importe máximo limitado que puede usarse bajo esta norma. Es decir, el 5% del importe neto de la cifra de negocios del club en el caso de la liga Santander. Por ejemplo, si este año, además, no sé si es una media o no sé exactamente cómo se calcula, pero digamos que si tú estás ingresando 100 millones, pues serían 5. Si estás ingresando 1.000 millones, pues serían 50. Y aquí, pues bueno, como estamos viendo, más o menos las cuentas le puede salir al Barcelona con respecto a estos 25 menos los ahorros que ya hemos comentado de Duntiti y Pablo Torres, y Pablo Torres, pues bueno, se podrían producir, ¿no? Estamos hablando de unos 16, 17 millones de euros que obviamente se cubren perfectamente con el importe neto de la cifra de negocio del FC Barcelona. Entonces, bueno, como estáis viendo, pues una noticia que me parece muy interesante, que quería comentar, quería subiros al canal. Como digo, pues una apuesta también que vuelve a ser arriesgada, pero bueno, de alguna manera no implica al club, sino que todo lo contrario implica a los directivos. Insisto, me parece pues una medida que yo creo que no todos los directivos y los presidentes harían. Insisto, falta saber pues cuáles han sido las cantidades, pero que en cualquier caso, pues bueno, me parece interesante y una muy buena forma de poder por lo menos, pues inscribir a este jugador y evitar problemas futuros con el caso de que, pues bueno, ya hayan pasado ciertas jornadas de liga y que el jugador, pues no pueda participar, ¿no? Y que la gente, pues ya empiece a buscar salidas o lo que fuera. Por lo tanto, pues bueno, vídeo interesante, espero que te haya gustado. Si es así, pues bueno, compártelo, déjame tus opiniones, tus impresiones por aquí abajo, que ya sabes que estoy muy muy atento y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.